Música Amigos y amigas, nos encontramos para conversar sobre el manuscrito de Huarochirí en el marco de un evento que no solamente es acá, es en varios lugares en este mes de junio que se llama Ecos de Huarochirí y el día de hoy vamos a conversar sobre uno de los temas del manuscrito la mujer, la presencia de la mujer qué significaba la mujer para el mundo andino, para el pensamiento andino para lo que algunos dicen prehispánico, aunque algunos dicen que está muy mal dicho eso y sobre eso vamos a hablar con dos personas que han leído el manuscrito María Emilia Ayanaílle, socióloga y Juan Carlos Udius, escritor María Emilia, me han dicho que tú eres una de las personas que más ha analizado ha interpretado el rol de la mujer que se expresa a través de algunos personajes ¿Cómo puedes plantear rápidamente cuál es el rol de la mujer? ¿Hay un solo rol en el manuscrito Huarochirí? Interesante tu pregunta, en el manuscrito la mujer, las, las, la mujer pero hablado digamos en una mujer en el sentido muy inclusivo está representada en toda esa cosmovisión y su papel es fundamental a diferencia de la sociedad occidental, la mujer también es guerrera la mujer cumple un papel fundamental en la civilización porque ella es la que le va a decir un hasta acá a los muertos en relación a una tradición donde los muertos prácticamente convivían con ellos y en corto tiempo estaban celebrando digamos su estadía con ellos entonces eso es muy importante porque marcar un límite de los vivos y de los muertos es civilización así mismo es la controladora pero al mismo tiempo estimuladora de la sexualidad masculina reguladora en tanto que hace que esa contención logre el desarrollo de la sociedad por ejemplo si recordamos a Caguayaca en Caguayaca gracias a eso Curinaya le va a dar simbolización y un lugar a los animales justamente a los animales que representan el mundo andino de igual manera Chao Piñanca va a permitir que Pariacaca cree canales y conduzca el agua para mayor provecho de esta sociedad y así digamos que también el rol en el amor y en la sexualidad juega un papel muy importante muy importante donde el cuerpo de la mujer podría decirse es no es un territorio de los hombres sino de las mismas de lo que tiene que ver con lo femenino Juan Carlos, tú coincides con la posición de María Emilia se ha hablado de civilización y sexualidad son dos cosas que están intrínsecamente unidas así es yo coincido totalmente con ella yo diría que hay un paralelo entre el capítulo 7 y el capítulo 12 el capítulo 7 que tiene que ver con Pariacaca Chususo se trata de que ella posterga el deseo sexual de Pariacaca digamos posterga la satisfacción sexual de Pariacaca mientras que él no cree sistemas de irrigación para el agua que den agua a su chacra así mismo en el capítulo 12 la hermana de Chususo seduce a Tutaykiri el hijo de Pariacaca y al seducirlo evita que él prosiga con las conquistas en las tierras de abajo entonces lo que se podría decir es que el control de la sexualidad femenina es civilizatoria digamos que el rol de la mujer es ejercer un control de la sexualidad para permitir un anudamiento entre el hombre y la mujer que dé resultados civilizatorios por ejemplo en el caso de Chususo ella posterga el deseo sexual de Pariacaca él construye canales y de esa manera irriga las tierras de Chususo y no solamente sus tierras sino la de sus hermanos y la de su población ahora si bien tienen un rol fundamental no es que todos los personajes femeninos del manuscrito se comportan igual según lo que me estás explicando o sea hay una diversidad de posibilidades hay una diversidad de posibilidades enorme es digamos una cosa bastante variada Chupiñanca es digamos podría decir hasta cierto punto lo opuesto en Chususo se trata de la mujer que ejerce el control para civilizar y la hermana de Chususo trata de más bien apurar el control de la sexualidad para impedir las conquistas y que los hombres puedan vivir en paz en Chupiñanca más bien se trata de una sexualidad que tiene que ver con el desborde una sexualidad hasta cierto punto muy fuerte casi insaciable entonces ahí se trata de otro tipo de divinidad María Emilia, justo te quería preguntar esa imagen de insaciabilidad que se menciona ¿es una imagen que está presente en otros relatos en la tradición andina? yo quisiera primero detenerme en lo que se llama insaciabilidad creo que es una mirada muy occidental porque digamos en la naturaleza en este mundo donde la naturaleza es parte de la vida más que el hombre es la naturaleza es lo que tiene que ver con el buen vivir que están ahora rescatando algunos países como Ecuador y Bolivia en sus constituciones incluso porque eso es parte digamos de nuestra herencia nativa lo que vemos aquí es que esa sexualidad que parece desbordada para el mundo occidental para la mirada masculina occidental incluso que puede ser hasta temerosa en ese mundo es parte de esa vida además necesaria porque así como tú le prodigues a la naturaleza a la tierra, a la pachamama te va a brindar frutos y tiene que ver con la nutrición de esta con el hecho de abonar una buena tierra para que tengas buenos productos si tienes buenos productos de la tierra vas a tener bastantes animales bien nutridos pero también se puede producir un gran huayco eso es lo que me está diciendo esa insensibilidad no necesariamente tiene que ver con esto tiene que ver con la mejor vida y si tú, y las prácticas ahora incluso se dan si tú no la alimentas bien no va a haber un equilibrio en esa sociedad tanto es así que las festividades vamos a irnos un poquito que se dan ahora con patronazgo pero antes también y si tú lees el manuscrito tiene que ver con la abundancia al compartir tanto los productos como la comida y el baile pero claro, luego de un ceremonial donde las cosas no son tan caóticas como se piensa sino que son ordenadas ahora, la naturaleza no siempre es digamos pacífica la naturaleza también muestra otros lados como tú has dicho los huaycos pero eso tiene que ver al entender de ellos con alguna falta, con algún pecado que han cometido por eso en sus festividades se consulta también no es un mundo que está llevado de cualquier manera sino que por el contrario, tiene un orden o sea, lo que me estás diciendo es que la mujer insaciable puede también jugar un rol de restablecimiento del orden a ver, lo que te estoy diciendo es que el asunto de la insacabilidad es esa medida en la cabeza de los hombres occidentales para ellos no es tal o sea, el concepto no nos ayuda Juan Carlos ¿qué responde? perdón, quisiera ejemplificarlo a través de dos episodios de manuscritos en el episodio que se ha leído de Chopinianca ahí se trata de un deseo sexual muy fuerte coincido con María Emila que la insacabilidad no es visto como algo negativo pero sí hay un deseo bastante fuerte, desbordante que no puede ser satisfecho con ningún hombre hasta que finalmente encuentra al huaca runacoto y en ese caso, digamos, el huaca runacoto es particularmente bien dotado tiene un pene muy grande y en ese sentido se establece una complementariedad entre los sexos digamos que los masculinos y los femeninos se juntan se convierten en piedra lo cual en este caso es una sanción positiva en el manuscrito entonces ahí digamos que la insacabilidad de Chopinianca tiene un rol de complementar los sexos ahora bien, en este caso la sexualidad ya tiene que ser anudada con un partener masculino para que efectivamente pueda existir la fertilidad a la cual alude María Emilia pero en el capítulo 5 lo que tenemos es que más bien Chopinianca se acuesta con Guateacuri el héroe, hijo de Pariacaca para instaurar un nuevo orden entonces que, digamos, acá ese desborde de ella el desborde de Chopinianca está al servicio del nuevo orden o sea, es el desborde de Chopinianca que finalmente permita que se instaura un orden donde pasamos de la abundancia y la guerra de Guayayo Carwincho a un orden más equilibrado que es el de Pariacaca pero que siempre Chopinianca tiene la función del desborde, del exceso que puede servir para la fertilidad como en el caso de Runacoto o como en el capítulo 5 puede servir para la fundación de otro orden así que coincidiría con ella que tiene un valor positivo en todo caso no negativo Sí, otra cosa que quería añadir que es interesante que ha mencionado a Runacoto digamos que, porque en el mundo tiene que ser visto en Brimacho y en ese sentido tiene que haber una complementaridad y una satisfacción de la demanda femenina porque es necesario para la naturaleza y para ese mundo en el que digamos se reproducen los hombres y los animales y las plantas y en el sentido Runacoto representa también a los varones y los varones tienen que de alguna manera satisfacer esas exigencias por eso es el modelo ideal digamos de masculinidad en esa sociedad y como hemos visto lo ha mencionado muy bien Juan Carlos hay diferentes facetas de la mujer no hay una sola no hay solamente la sexualidad no hay solamente lo productivo o la creatividad pero volviendo a Chaupiñanca que se dice que Chaupi es el centro esta mujer al mismo tiempo en el manuscrito nos señala que tienen muchas hermanas se mencionan cinco pero siempre las reales son cuatro porque en fin hay toda una lectura muy interesante que hay detrás de estos mitos pero el número cinco siempre está presente así es porque es parte digamos de la forma de comprender esa lógica que es muy distinta a la nuestra quería mencionar en relación al papel de las mujeres que había olvidado es respecto a lo sabias que son son tan sabias que pueden decir a los hombres cuál es su culpa y cuál es lo que tienen que hacer para sanarse o sea para restablecer el orden y tal es así que Chaupiñanca es una mujer tan especial tan especializada que sus signos no son entendidos directamente por los hombres que tienen que recurrir a las hermanas ¿no? entonces hay una parte donde dicen que no van a Chaupiñanca ¿no? porque no la entienden sino que tienen que ir a las hermanas eso quiere decir que hay sacerdotisas que le van a interpretar lo que esta diosa les va a decir a los hombres a diferencia por ejemplo en este aspecto de la sabiduría de las mujeres a lo que es la religión católica donde las mujeres no pueden las monjas no pueden hacer una misa o no pueden confesar y eso está escrito pues en la historia del cristianismo desde el siglo XV o XIV incluso antes ¿no? o sea a lo que vamos concluyendo la mujer tiene un rol clave no tiene ese rol subordinado que a lo largo de la colonia se repitió y que incluso a lo largo de la república también se ha repetido ese es un poco el mensaje que nos queda la conclusión que nos queda exactamente has tocado un punto muy importante porque cuando hubo la conquista los nirons españoles no entendían esta forma de relacionarse de las personas entonces los juzgaban a partir de sus propias ideas de sus propios valores y desmerecían a la pareja andina hasta negarles digamos la sexualidad ¿no? y tal es así que luego también se destruyó esta lógica esta forma de que tenían de organización porque había una forma de entender del orden para hombres y mujeres en equidad para no extenderme más porque hay que leer a otros autores para decir que había un orden donde había un equilibrio de poderes de hombres y mujeres tanto religiosa como política y que esto se invirtió de tal manera que las mujeres pasaron a tener una inferioridad tal como les venía a las personas de España y se instalaba otro tipo de propiedad de herencia de descendencia que nos ha afectado mucho el feminicidio supongo que aquí hubiera sido muy controlado sin embargo esto es parte pues de nuestra vida ahora lo que quiero señalar es que como descendientes de esta cultura porque bueno si bien es cierto se localizó solamente Huachirí esto fue mucho más extendido estas prácticas también llegan a Huancabelica y a Cucho en el norte ¿no? las evidencias ecológicas lo están demostrando entonces decir que nosotros los peruanos y peruanas los nativos y no tan nativos debemos sentirnos muy orgullosos y rescatar esta tradición para poderla hacer carne porque yo creo que hay que recuperar cierta memoria que nos puede más bien facilitar entender ciertos fenómenos esto de la discriminación de las mujeres la subordinación su falta de protagonismo tanto en el poder como en otros espacios se debe justamente a que en realidad la conquista de alguna manera triunfó pero ha triunfado también con ciertos matices porque se puede ver que no en todas las regiones de nuestro país el machismo es tan asentado y eso nos posibilita rescatar que eso de donde nos viene hay elementos que nos dicen por ejemplo yo provengo de mi madre es de una cultura digamos de una comunidad de cocas donde las hijas mayores son las bienvenidas porque están demostrando la dicha y la prosperidad para ese hogar porque las niñas que nacían simbolizaban eso sin embargo si tú te vas a algunas partes del país las hijas son malvenidas prefieren a los hombres y se chupa por eso y se toma hasta dos veces cuando nacen los niños o si no nacen igual pero lo que quiero decir es que hay un lugar diferente para las mujeres dentro de lo que fue el ordenamiento prehispánico aunque esté mal dicho pero hay que nombrarlo de algún modo Juan Carlos diría dos cosas con relación al rol de la mujer a partir de la relación de Chaupiñanca con sus hermanas que has mencionado que se las consultaba y había toda una serviduría de las hermanas y todo eso entonces ahí efectivamente se puede ver el rol civilizador de la mujer la mujer puede aconsejar al hombre puede darle ciertas recetas para mejorarse en algún aspecto de su vida eso queda claro sin embargo en ese mismo mito que ella relata se dice que Chaupiñanca y cito en manuscrito no decía a los hombres la verdad de la verdad que a veces mentía por eso hablaban los hombres vamos a donde nuestra madre Yaxuabato Miraguato oigámosle a ella lo que diga sobre nuestras culpas es decir que había algo de Chaupiñanca que mentía que engañaba en verdad quizás engañar es demasiado fuerte se trata como lo interpreta bastante bien Cerón de Paz de la vida o de la naturaleza que se muestra y se retira que se muestra y se esconde que viene como un relampagueo y se va entonces hay un rol de la mujer que es civilizadora en el manuscrito que es indiscutible y que tiene todas las condenaciones políticas que ha dicho María Emilia pero también hay un rol en la mujer que es desestabilizador menos civilizatorio que permite el paso de un orden a otro orden algo en la mujer que es convulsionador entonces eso me parece que también hay que rescatar en el manuscrito bueno se nos ha ido el tiempo termina acá el segundo programa del Herrero dedicado a Ecos de Guaruchiri de Guaruchiri de Guaruchiri de Guaruchiri de Guaruchiri